No hay nada como despertar con un beso Y uno y tierno como el viento Que aparece en la ventana Oh, a solas Vas maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida Yo no busco una salida No Uh, uh, uh 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 Regresaba a las flancas Le llevaba a la cima De una luna creer De una luna creer Y abrazando tu cuerpo He encontrado ahora Quiero mirar tu cielo Regresaba a las flancas Hemos hecho locuras Un desierto de agua Como una simple aventura Estrella no te va Llega la noche a ser Y quédate conmigo Y quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate Y quédate conmigo ¡Fuerte aplauso!